Y miren los primeros minutos de este jueves, después de seis horas de discusión, la Asamblea avaló el dictamen en lo particular de la siguiente manera, 86 votos a favor, 39 en contra y una abstención. Por lo anterior se declaró avalada en lo general y en lo particular con mayoría calificada, por lo que fue enviada a las legislaturas estatales.